3 por x menos 1, menos 2 por x más 1, igual a 2 por 3 menos x, menos x más 1. ¿Qué pongo? ¿Qué? ¿Me has dicho menos 2x más 2? ¿No lo ve? Sí, mal. Porque tiene un signo delante. Y el signo también hay que operarlo. Esto es, menos por más menos, 2 por x, 2x. Menos por más menos, 2 por 1, 2. Tabrán dice una regla que cuando tiene un menos delante se cambia todo lo de dentro. Olvídala, olvídala. No, no es así. No funciona. Es una regla que lo que pretende es simplificar las cosas. Y lo que hace es complicarla, porque luego no te acuerdas y multiplica y no tienes en cuenta este signo. Lo que siempre funciona es operar los signos. Menos por más, menos. 2 por x, 2x. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. Así nunca te olvidas de que los números tienen signos. ¿Esto qué sería? ¿Hay al oculista alguna vez? Pues tienes que ir. No, pero no entiendo. ¿Cómo? Veo, pero no entiendo. Ahí pone una x como una casa. No, pone 3 menos x. ¿Lo veis o no? ¿Tú lo ves, Raquel? Ahí es el oculista. Ve. Pero no pasa nada, ¿eh? Vas y ya está. Si no ves bien. Vamos, a mí me lo detectó un profesor en la escuela. Me puso al final, se puso así. Y yo decía las cosas que yo no veía nada. Y le digo a mi madre, llévalo con el oculista, anda. Que no ve. ¿Cómo? No, así no veo nada. Ah, vale. ¿Tú cuánto tienes? Un grado, pues. Déjale las gafas. Póntela. Póntela. ¿Ves ahora? Yo veo igual. ¿Lo veo igual? Aumenta, pero yo lo entiendo igual. Porque yo ver si veo. No, no ves. Hazme caso. No ves. ¿Qué pone aquí? Entonces, ¿sí ves? Pues entonces no sé lo que no veías antes. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? 3 por x, 3x. Menos, 3 por 1, 3. Menos por más, menos. 2 por x, 2x. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Más por menos, menos. 2 por x, 2x. Y ahora, cuando hay un menos delante, que sí. Sheila, que sí. Que te han dicho, cambia el signo de lo que hay detrás. Por ahí. Se arregla, ¿no? ¿Vale? Para nada. Aquí es como si hubiera un 1. Y tú haces. Menos por más, menos. 1 por x, x. Menos por más, menos. 1 por 1, 1. Ahora aquí transpongo, ¿no? ¿Qué pongo? 3, menos 2x, más 2x, más 2x, más x, igual a menos, a más 3, más 2x, más 1, y menos 1. 3x, menos 2x, más 2x, más 2x, más 3x, más x, más 4x, más 6, más 6, menos 1. Si te da una fracción, tenés que simplificarla, ¿vale?